A lo largo del camino, has pasado por diferentes situaciones que han puesto a prueba tu perseverancia y las ganas de encontrar lo mejor para ti y para las personas que amas. Y en cada una de ellas, lo has dado todo para obtener los resultados más favorables y así darle a tu familia el estilo de vida que se merece. ¿Rodeado por la enfermedad? Entonces rodece de gran salud. Eso es lo que sucede con el modelo de atención total de ABQ Health Partners. Nos montamos todo un equipo de profesionales de la salud. Todo por lo que llamamos la diferencia de la manzana verde. Manzana verde. La buena salud. Obtenga más información sobre ABQ Health Partners hoy.